¡Hola! Buenos días señores, ¿cómo estamos? Estamos con otro videoblog nuevo de su amigo Rochon. Bueno, suscribanse al canal. Acuérdense que estamos con otro videoblog más video 3 de aquí de La Placita Las Villas. Video 3 ahora. Aquí estamos en La Placita Las Villas, ahora número 3. Son 3 placitas las que tenemos aquí, miren. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos gente? Saludito de aquí, de Ciudad de Guaymas. Estamos en toda la réplica mexicana. Bienvenidos a otro programa más de su amigo Rochon. Bueno, mamá me está pegando la luz para encontrar. Está golpeado el gato, viene. Bueno señores, vamos a hacer el recorrido. Seguimos con el recorrido aquí. Estamos en la avenida Todos Santos, miren. Avenida Todos Santos, sí. Y calle Astilleros. Bueno. No más que está viendo el calor ya, mira. Estoy sudando aquí. Estoy empapado ahora sí ya. Bueno. Este es el tercer video que hago. Va a ser tres videos que voy a subir al mismo tiempo. Bueno señores. Como les dije, voy a filmar todo Guaymas. Mira. Avenida Todos Santos y calle Punta Lobos. Bueno, donde se encuentra esta placita. Bueno señores. Bueno, me voy a cruzar por este lado. Mira. Estoy bañado de sudor que va raro. Vamos a ver el maestro que va raro. Y apenas son las 7. En el salón de baño. Aquí tienen. Mira. Que juegue. Aquí tienen. Mira. Que juegue. Mira. Que juegue. Estas son las 4 calles donde estamos filmando. Mira. Altura A. Finally. Bueno señores. Yo creo que esto es todo. Fin del video. Video.